No, 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 por supuesto, o sea, quería retirarme con un campeonato más, pero como lo decía anteriormente, pues gracias a Dios este momento no va a borrar absolutamente nada de todas las cosas dulces que vive acá, de los nueve campeonatos nacionales que gané con este club, pues los tengo y los recuerdo como si fueran ayer, así que, pues nada, o sea, por supuesto, si pudiera cambiar algo, cambiaría el mercado. En este momento, pero así es la vida, Dios hace las cosas de una manera perfecta y pues nada, la vida sigue. ¿Pero él no fue la mejor despedida, pero qué se lleva? El cariño a la gente, me llevo el cariño y el respeto a la gente, los momentos que viví acá en este estadio, fuera de él también, celebrando en lugares que, pues bueno, que es bonito también celebrar, así que, ¿qué puedo decir? Gracias a la gente, gracias a la fusión, a toda la dirigencia que me ha arropado desde que llegué a esta institución hace ya 16 años y que hoy, gracias a Dios, pudo verlos a la cara y agradecerlos de una manera muy honesta. ¿Qué se dijo en el camarillo? Gabriel, ¿qué se dijo en el camarillo? Me imagino que no es complicado afrontar un momento de estos, pero también tenían palabras para usted que era el último partido? Pues mire, yo sí tomé la palabra y agradecí a todos mis compañeros, está don Juan Carlos, está Pablo. Había gente que ha estado conmigo desde que empecé acá y absolutamente son momentos duros, le da cosas muy bonitas a uno y como lo he dicho en anteriores entrevistas, me quedo con todo lo bueno que viví, me quedo con todas las alegrías y los momentos bonitos que tuve la bendición de celebrar en este club y en esta institución, así que, pues bueno, como lo acabo de decir, esto va a continuar, la vida continúa. Y sé que lo mejor está por venir para mí y para todos mis seres queridos.